Un intenso aguacero se llevó por delante decenas de coches. Por fortuna, aquí no ha habido víctimas. Es más que evidente que esa alarma de protección civil llegó muy tarde. Se ve como una mujer intenta salvar su vida intentando escalar hasta una ventana. Todo a su alrededor está ya completamente anegado y es en ese momento cuando suena esa alerta en los teléfonos. Con esa dana se cerró el mes de octubre más lluvioso desde que hay registros y en noviembre tampoco ha parado. Esta misma madrugada una fuerte tromba de agua ha provocado inundaciones en Cadaqués, en Girona. Han caído 100 litros por metro cuadrado que se han llevado todo lo que había por la calle y sobre todo María Cuevas, una vez más, los coches. Pues sí, porque toda esa lluvia provocó la crecida repentina de esta riera que atraviesa el pueblo arrastrando 32 coches que estaban aparcados aquí en el cauce. Muchos de ellos fueron a parar hasta ese puente del casino provocando un gran tapón. Desde primera hora de la mañana una grúa los ha ido retirando de manera bastante rápida. También ha apartado estos coches de aquí que estaban aquí arrastrados también. Han quedado como estáis viendo. La otra grúa se los va a llevar. De hecho, estos dos coches de aquí, el blanco y el rojo, estaban directamente subidos a la acera. La alcaldesa ha dicho que anoche había un aviso de que no se podía aparcar aquí, dentro de la riera. Rebosante de agua. Es la riera de Cadaqués, en Girona, esta madrugada. Las intensas precipitaciones en la zona, más de 100 litros por metro cuadrado, la han desbordado por completo. La fuerza del agua se ha llevado todo a su paso. Escenas de coches estacionados que han quedado sepultados bajo este puente. Como si no pesaran nada. El ayuntamiento había avisado con carteles como este, prohibiendo el aparcamiento. Desde las advertencias, muchos residentes hicieron casomiso. El agua ha hecho el resto. Lo que me hacía sufrir mucho eran todos los coches que estaban... Dicen? de la ciudad de Bálíncia, pero esta vez en la ciudad. La ciudad de Bálíncia y la ciudad de Bálíncia. En todo lugar, en el lugar de Bálíncia. ¡Selan de Bálíncia! ¡Muchas gracias a todos! ¡No se ha pasado en España! ¡No se ha pasado en España! ¿Qué ocurre en Bálíncia? En Bárcelona, esta vez en la ciudad de Bálíncia. ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado en España! ¡No se ha pasado esto. ¡No se ha pasado esto en España! ¡¿Qué es lo que nos ha pasado? ¡No! ... ¡Nos 5 muertos! Y también el hecho, en lo que se relaciona con los trabajos de la ciudad de la ciudad de Balenciaga, se ha llegado a 5 casos de trabajos, y 10 casos de trabajos. Y también el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y también el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y también el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga. Y también el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y también el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga. El cuadro clínico es fiebre, mal estado general de inicio, y la ventaja es que es una enfermedad que no se contagia de persona a persona, que se puede diagnosticar perfectamente por el laboratorio, y que tiene un tratamiento antibiótico, y que en el 90% de los casos, y que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga, y que es una enfermedad que podemos decir en general leve. En el video, hay un hombre que no se sabe si se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga. Mحمed, no es una gran confianza en el que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga. Mحمed es un hombre que se relaciona con los trabajos de la ciudad de Balenciaga. ¡Mohamed! ¿Puedo explicar? ¿Tú dices que la gente se llama? Sí, sí, sí. Es que mucha gente. Lo que me duele es una China. La China, hay un China que coge su madre, y no podemos salvar la madre y salvamos la chiquilla. La gente con solo una chiquilla. Y ya. Es que me duele mucho. Se puede salvar la chiquilla. La chiquilla. La chiquilla de la chiquilla. De la chiquilla. Ella tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre. Pero tiene que ser un hombre. Y el hombre está muy cansado. Para saber la provincia de la ciudad de la ciudad. Y lo voy a dejar de ver con la ciudad de la ciudad. Y a otros que no se han presentado la ayuda. y como la gente que le da la comida, la gente que le da la comida, la comida, la comida y la comida. La comida y el alimento. Esto es un pedido de personas que le da la comida. y que se traiga el cara en el coche En este sentido no es más fácil y los ciudadanos, los señores Esto que nos veen más aquí, es un poco que nos sentimos en suancia. Así, en contigo, ¿cuál primero está en la casa? ¿Cuál primero está en los viajes? ¿Cuál primero está en la casa? Más allá en el País salhuante, ¿cuál primero está en cuán? No hay La consejera del gobierno de Valencia, ¿vale? 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 el desarrollo de la muñeca. Es por respuesta a los ciudadanos que se movieran a suscríbete al territorio. Quiero darle algo a las que están en cuenta. El encuentro de la rueda... El sistema de la rueda... ... y a la rueda de la rueda... ... y a su cliente... ... y a la rueda de la rueda... 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 y la ajere. Uniformes de la policía. 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 ¡Gracias!